¿Qué es la Comisión de Ética? Y también por la contratación de la hermana de la madre de su hijo de 11 meses en el Parlamento. Sobre esto y que fue revelado aquí en ATV Noticias en exclusiva, en Alexilo Juliana, el pasado viernes 28 de julio. Bueno, lo que él ha dicho es que no hay ningún tipo de problema, no hay conflicto de intereses y que lo que hay detrás es un andiamiaje. Eso es lo que él ha dicho en su contra para desprestigiarlo. ¿Por qué? Porque es provincial. Excelente amigo, hijo. Estoy a disposición de la Comisión de Ética porque como he ratificado y he dicho, no tengo antecedentes penales y judiciales. Y ese andamiaje de haberme atribuido 55 denuncias, que luego se ha caído a 9 y ahora se cae a 3, demuestra que no hay una investigación seria. Yo creo que hay que respetar a las personas y hay que respetar documentos institucionales como lo que da el Poder Judicial y el Ministerio Público. Presidente, usted dice que hay un andamiaje, pero ¿de parte de quién? Bueno, creo que es harto conocido que hay mucha gente que no le interesa que un provinciano sea presidente del Congreso. ¿Puede ser más específico que gente? Bueno, estamos en esa investigación, pero queda claro que hay intereses para querer. Ni siquiera estoy una semana en el cargo y me están buscando hechos que no son trascendentales ni importantes para el país. Mire, una cosa que quede claro, yo no me aferro al cargo. Si hay una justificación válida, yo doy un paso al costado. Muchas gracias. Bueno, cuidadito, cuidadito, que vaya a terminar como Lady Camones, también de APP, aunque lo que se dice es que el líder de su partido habría hecho todo lo posible para que se rodee de buenos asesores. Pero ese es el trabajo que está haciendo. Vamos a ver, vamos a ver qué es lo que pasa, porque esas declaraciones, pues, para algunos, y ya se está comentando, han sido bastante desafortunadas. Vamos.